En la humanidad tenemos una idea de que es comunidad, que son las personas, ¿no? Pero nuestros pueblos, nuestros ancestros, tenían más conciencia de que también el agua es ser, que también el aire es un ser, que la tierra también es ser, porque tiene un espíritu y está vivo. Ay, qué bonito se pone el ser, el cielo cuando el verano duerme, el viento tibio y la lluviecita moja los corazones, el generoso avil me prepara pa' los contemplamientos, pero este frío cala los huesos, yo me pierdo en los bosques, pero este frío cala los huesos, yo me quiero ir pa'l norte. La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad, pa'l infierno me quiero ir pa' los carnavales. La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad, pa'l infierno me quiero ir pa' los carnavales. ¡Ay, qué bonita la cordillera cuando viste de blanco! como se asoma entre las nubes, por un soplo del viento, el sol brillando como un regalo, que dejó la tormenta, pero este frío cala los huesos, yo me pierdo en los bosques, pero este frío cala los huesos, yo me quiero ir pa'l norte. La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad, pa'l infierno me quiero ir pa'l infierno me quiero ir pa' los carnavales. Vamos pa'l norte, vamos cantando, pa' los carnavales. La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad, pa'l infierno me quiero ir pa'l infierno me quiero ir pa' los carnavales. La lluvia tiene un dolor, hace frío en la ciudad, pa'l infierno me quiero ir pa' los carnavales. Gracias. Gracias.